Una guerra en un ser, a tu tía de ganar, con el punto gobernar, y una vez en el plato, no más héroes, no más víctimas. No más héroes, no más víctimas. Corriendo a los que ganan, a cantar a los que ganan, pero es lo que mata, sin cuantos en ganas. No más héroes, no más víctimas. No más héroes, no más víctimas. 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 No más héroes No más víctimas No más héroes No más víctimas No más héroes No más víctimas No más víctimas No más víctimas Víctimas No más 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 víctimas